He estado en Mayones Por tanto, conocí un poco ahí en la Casa de Tenal, ahí de fuera Y ayer, pues nada, ahí con la escuela Muy bien ¿Y tú, Guadalupe? ¿Qué tal de fin de semana? Muy bien ¿Te lo has pasado bien? ¿Alguna cosa particular que quieras contar? Nada, que... a la plata y la primera vez que lo he visto Ah, mira, qué chulo Bueno, Sergio, deja de ver ya, cuéntanos algo, venga Cuéntanos el fin de semana Muy bien, voy a ir a la plaza ¿Te lo pasa bien? Javier ¿Has comido mucho pan? ¡Pero toca! ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muy bien ¿Qué tal, chicas? Muy bien ¿Alguna cosa del fin de semana que queréis contar? Que vuelvo a hacer nada No, la playa, hoy me paso muy bien Sí Sí Muy bien ¿Y vosotras qué tal? ¿Eh? ¿Alguna cosa que queréis contar? Ah, que sentamos a gustar que en Francia estuve conmigo Sí Muy bien ¿Y vosotras, chicas? Muy bien Lucía, ¿han gustado tus regalos en casa? Sí Sí, lo levanto conmigo ¿Eh? ¡Chao! Sí, lo levanto conmigo Me cubre ¿Qué tal por aquí, Claudia? ¿Alguna cosa que quieras contar? ¿Todo muy bien? ¿Eh? ¿Algún chico guapo? No Sí, sí 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 Por la lengua no te pregunto, ¿no? Irene, Marta, está la sopa. Pedro, ¿cómo va ese brazo? Bien, bueno, venga. Hola, por aquí. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. ¿Bien todo? ¿Habéis disfrutado? Sí, bien. Bueno, pues me alegro. ¿Por aquí qué tal todo? Muy bien. ¿Bien? ¿El fin de semana habéis pasado bien? ¿Os ha gustado Bayona? Sí, antes. ¿Y vamos a contaros algo? ¿Bien? Nada. ¿Tú, José? A ver. ¿Alguna cosa? No, yo me lo he pasado muy bien. ¿Te está gustando? Sí. ¿Sí? Bueno, me alegro. Todos nos agrediremos, nos van a encontrar con el cubano. Hola, Rosa. ¿Vale? ¿Cuándo digas? Primero, Rosa. ¿Ya? ¡Hola, Rosa! ¡Te queremos mucho ánimo de curar! ¡Nos amos 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 amos